La ciudad de Las Praulas surge de una búsqueda y esta búsqueda de alguna manera se inicia en un punto en el que un colectivo de artistas que andábamos preguntándonos qué significa el arte contemporáneo, qué significa dedicarse a esto, qué significa ser artista, qué significa el arte, pues inventamos un personaje que se llamaba Joan Tabique para poder trabajar en el anonimato total. Nos convidaron a hacer una intervención en el MACBA, en horario de no exposición, en zona de no exposición, para gente que nunca ha ido a un museo. Hicimos una especie de poema visual enorme, pintado de blanco sobre las paredes blancas del museo, que quedaba súper conceptual, pero la cuestión es que invitábamos a la gente a venir a medianoche con una linterna y nada era blanco, entonces en la oscuridad y entrando en el museo al revés, por la puerta de emergencia y bajando, o sea, todo al revés. Entonces, si seguías el instinto y la curiosidad, podías ir encontrando cosas. Y lo bonito es que había tantas cosas que era imposible hacer un solo discurso, entonces cada persona que pasaba por el museo se llevaba una historia. Era como una especie de jeroglífico gigante que en la oscuridad se iluminaba con las linternas porque era como reflectante, pero claro, había cosas que cada cual unía, y esto es un poco para nosotros una metáfora de cómo funciona la cabeza humana y la creatividad y todas estas cosas, ¿no? Había que implicar, o sea, que un museo en un barrio como este tenía que tener una implicación importante y sólida desde el punto de vista educativo, pero desde el punto de vista de la educación de la sensibilidad. Desde ese taller, que se llamaba Taller de Literatura Secreta, dentro de una cosa que se acabó llamando Tierra de Nadie, porque era Tierra de Nadie, de alguna manera el de encontrarse una vez a la semana allí servía para conocerse mejor y para, no sé, fue una experiencia humana muy interesante. Dijimos, ¿por qué no lo hacemos esto más grande? Y se nos fue así la cabeza y dijimos, sería fantástico que un día pasearas por el Día del Libro, en vez de ser el Día Internacional del Libro solo, fuera el Día Internacional de la Palabra, entonces tú pasearas por el Raval, que es nuestro barrio, y pudieras leer lo que es invisible del barrio y que de alguna manera fuera como un cadáver exquisito y que de alguna manera fuera un homenaje a la vida de este barrio, ¿no? Entonces luego hubo un arduo trabajo de organizar todo ese sueño en algo posible de realizar, pero básicamente la idea era esta. El barrio estaba sufriendo una transformación bestial, muchos de nosotros estábamos viendo que desaparecían cosas que eran la memoria del barrio. La Ciudad de las Palabras tenía esta idea, por una parte, localizar estas paredes medianeras y ofrecer a los artistas hacer un pequeño homenaje en esas paredes, de contar, o sea, la Ciudad de las Palabras se llama así porque para nosotros las palabras no son siempre dichas, sino a veces son sugeridas y no tienen por qué ser literales ni literarias, pero de alguna manera es dejar que la ciudad hable. Por otra parte, había la parte esta también importante de recuperar la figura del escribano público, en un formato que nos inventamos porque la idea era poder, o sea, que la gente pudiera hacer de su palabra favorita como su bandera que colgar del balcón, es decir, también una reflexión sobre qué significa una bandera, etcétera, etcétera, sobre qué es lo que cuelgas en tu balcón, ¿no? Entonces para nosotros era importante que la gente, de alguna manera, el juego era identificarse con una palabra y entonces que, de alguna manera, colgando tu palabra, más las del vecino, más no sé qué, hubiera como un cadáver exquisito, un poema visual transitable entre las paredes medianeras y lo que la gente colgaba en el balcón. El porqué de ese proyecto era, precisamente, la experiencia humana y reivindicar y rendir un homenaje a la vida humana de la gente que ha vivido en este barrio y que, de alguna manera, los artistas pueden, de alguna manera, agradecer o hacer visible o reflexionar sobre eso desde otro punto de vista, ¿no?